Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al exgerente de Endupar, Luis Eduardo Gutiérrez Aroca, y a dos excontratistas, Guillermo Contreras Brochel y Jorge Navarro Hernández, por la presunta comisión del cargo de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El acervo probatorio hasta ahora recolectado por la Fiscalía General de la Nación, da cuenta de presuntas irregularidades en la contratación celebrada entre Endupar y el Consorcio Unión Temporal Optimización, PETAP, cuyo objeto se contrató para optimizar el sistema de tratamiento en la planta La Guaricha por más de mil millones de pesos, obras que no fueron ejecutadas. Agrava el hecho que la empresa contratista, PETAP, adicionalmente demandó a la empresa Endupar por supuesta liquidación amañada de la que obtuvo como indemnización 500 millones de pesos más sin que a la fecha se haya construido la obra contratada. Estas personas serán judicializadas en las próximas horas y un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación judicial. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 513-7117. Gracias.